Ahora vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con el plan de prevención ante las heladas en el sector agro. Estamos aquí en la Central de Informaciones con nuestro invitado Marco Vinelli Ruiz, director de Agro Rural y jefe del Plan de Emergencia del Agro ante Heladas. Bienvenido aquí a la Central de Informaciones. Buenas tardes, Karen. Bueno, queríamos que nos comente un poco cuál es el plan que se está manejando para prevenir la muerte de los animales. Sí, efectivamente. Las heladas son un evento recurrente que se dan todos los años. Entonces, nosotros tenemos un plan que se ha desiniciado desde el año pasado. Noviembre, diciembre, enero, hemos comprado desparasitadores para poder aplicarlos en las alpacas. Ya hemos realizado ese trabajo. Y en esta época del año, que ya es donde vienen las heladas, cae la nieve, tapa, digamos, el alimento del animal, lo que estamos haciendo es entrega de kits de pacas de heno para que no lleguen finalmente a abortar las que son alpacas que están preñadas o los más chiquititos que se quedan sin comida. Entonces, y es importante mencionarle a las personas es que una de las causas más primordiales de la muerte en este momento es la falta de alimentos. La nieve cubre con 30, 40, hasta un metro, todo lo que son los pastos que están en la parte de la sierra del país y el animal se queda sin alimento. Es decir, el frío no los afecta tanto, entonces, como la falta de comida. Exacto, la falta de comida es el principal problema, ¿no? Y para el frío lo que hacemos es desparasitarlos, que es lo que hemos hecho. Y después tenemos antibióticos, otros elementos que pueden ayudar finalmente a que la alpaca no sufra y finalmente no pierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos comprado 8000 kits veterinarios que ya hemos ido repartiendo poco a poco. Eso tiene más o menos una población del 30% de las alpacas del Perú. El Perú tiene 3 millones de alpacas aproximadamente. También hemos comprado 121 mil pacas de heno para poder alimentar a más de un millón de alpacas que más o menos son el 40% que si tuviera alguna necesidad de alimento estar ahí atentos, ¿no? Entonces, son las cosas que hemos venido haciendo y ya tenemos listos. Estamos trabajando en el campo. Hemos trabajado, estamos ahorita en 10 regiones, 225 distritos atendiendo este fenómeno. Y vamos a seguir. Estamos en la cuarta semana, ingresando a la cuarta semana del invierno, de 12 semanas. Entonces, todavía vamos a continuar este trabajo hasta finales de agosto. Ahora, este plan se inició el año pasado y digamos en porcentaje, para que las personas puedan conocer un poco los resultados que se han tenido. El año pasado, ¿de cuántos animales estábamos hablando que habían fallecido? El año pasado hubo una mortandad del 0.8%. En realidad, muy poco. Si supera el 10% de la mortandad de animales, ya se considera una alerta, una catástrofe. Entonces, la idea del plan es seguir manteniendo esos niveles muy bajos de mortandad porque lo que sucede es que cuando muere una alpaca, muere el capital de trabajo del campesino porque la alpaca le genera a través de la lana o de la carne ingresos para poder sustentar su familia. Entonces, por eso evitamos las muertes de las alpacas. Y en el otro lado, porque es la parte pecuaria, en el otro lado tenemos la parte agrícola, que son los pastos, los cultivos que pueden hacer a través de las avenas o la quino, u otros elementos que se pueden sembrar en la sierra. Ahí tenemos un seguro agario catastrófico. El año pasado hemos comprado un seguro para 12 regiones aproximadamente. Hemos cubierto 343.000 hectáreas, que está vigente el seguro, hasta el 31 de julio de este año, porque el seguro es del 1 de agosto del año anterior hasta el 31 de julio del año siguiente. Y ahorita, en este momento, estamos comprando el seguro para los dos próximos años. La idea del Ministerio de Agricultura, a través de los planes de prevención, es precisamente estar preparados ante cualquier evento climatológico que arrase los cultivos o la ganadería de los pequeños productores. Y vamos a incrementar las hectáreas. Me imagino que también se está haciendo un trabajo conjunto con los agricultores. Sí. Se les está haciendo un plan de contingencia para que ellos también puedan ser conscientes de la importancia del cuidado de sus animales. De sus animales y de sus tierras. Ahí los capacitamos, por ejemplo, en los quibes veterinarios, no solamente es el antibiótico, sino vienen las jeringas, vienen cómo se aplica, hacemos las campañas. Para eso utilizamos, nosotros tenemos en Agricultura, al CENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. A través con ellos y sus técnicos salimos al campo a enseñarles. A uno en la comunidad, a él, y después ellos empiezan a irradiar todo el conocimiento a todos los demás comuneros. Entonces, de esa manera, tienen jeringas, tienen el antibiótico, tienen las herramientas para poder aplicarlas, y ellos empiezan ya, pues, a poder atender los animales que tienen. Y también les construimos unas casitas pequeñas que las llamamos nosotros cobertizos, que ahí entran 40 o 50 animales, que he hecho con material noble de la misma zona, con la mano de oro. Pero pueden protegerse del frío. Del frío. Y ahí hacen las aplicaciones, porque ahí pueden guardar la comida, pueden guardar los alimentos, y pueden hacer las aplicaciones de todas las vacunas que les estamos entregando, y ahí también hacemos las capacitaciones de manera directa. Ahora ese trabajo, me imagino que ha sido también conjunto. ¿Con qué otros ministerios se ha ido trabajando? Tenemos mucha relación con el Ministerio de Vivienda, a través de los tambos. Porque los tambos son un centro de atención de todo el Estado. Se han construido 180 tambos a nivel nacional. Estamos en algunos, en donde podemos bien darle servicio de atención directa, de enseñanza, de capacitación al campesino, y también le entrega de esos alimentos, como las pacas de heno que estamos entregando ahora. Y una parte previa fueron las semillas, porque necesitamos pastos. Entonces hay que entregarle semillas previas al evento, para que crezcan y puedan tener también alimentos ya guardados, para que puedan alimentar la redundancia de sus animales. Ahora, también sobre el tema del friaje, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, precisamente sobre este tema. Lo que pasa es que el tema de heladas y friajes, afecta no solamente a los animales, sino a toda la población. Entonces hay acciones del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, de Vivienda, del Ministerio de Mujer. Todos los sectores están involucrados y relacionados, para poder atender ante este evento climatológico, que está afectando hoy día mayoritariamente a Puno. Entonces hay que llevar las ayudas correspondientes, sobre todo ejecutar los planes que ya tenemos ahorita en marcha. Y es un tema también que es fácil de prever, ¿no es cierto? Porque todos los años tenemos la situación de las heladas, se va observando los resultados, las consecuencias, y a través de esos resultados uno puede ya tomar conciencia de qué es lo que se necesita para poder afrontar el tema del friaje, ¿no es cierto? Y de alguna manera también este plan de prevención se debería instaurar en otros sectores también. Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, nos dieron 18 millones de soles para el plan, y la idea era, el Ministro de Cultura, Juan Manuel Benítez, nos dijo, tenemos 18 y los 18 hay que tenerlos listos en el campo. Entonces de esa manera hemos avanzado, hemos corrido con todos los procesos que teníamos pendientes, y hoy día tenemos todos los elementos en el campo para poder atender a la gente que se está viendo afectada. Y nos han dado adicionalmente 78 millones de soles para comprar el seguro. Entonces estamos comprando hoy día de manera anticipada un seguro por dos años, para que la población tenga conocimiento de que están cubiertos contra este tipo de eventos climatológicos, que como usted bien señala, se repiten año a año, y de esa manera podemos prevenirlos un poco, digamos, de tal manera que no se afecte su economía de manera drástica. Ahora, ¿cuánto se ha invertido el año pasado? ¿Cuánto se está invirtiendo ahora? ¿Y cuál es el alcance de esta ayuda que se está realizando en varias regiones de nuestro país? Sí, el año pasado se invirtieron alrededor de 15 millones para el tema de friajes y del seguro, 26 millones. Y este año lo que estamos haciendo es invertir los 18 que nos han entregado más 78 adicionales. Entonces, estamos atendiendo a 10 regiones, 225 distritos a nivel nacional, y tratando de cubrir la mayor cantidad de animales y de campesinos que podamos atender. Ahora, ¿se está logrando llegar a esas comunidades que se encuentran en lugares complicados de acceder? Dependiendo del elemento climatológico, ¿no? Porque a veces la helada cubre las pistas por, digamos, un metro de altitud de nieve, entonces no se puede avanzar, entonces hay que esperar un ratito. Pero sí, Agrural tiene oficinas a nivel nacional y con el Ministerio de Cultura y Río estamos tratando de llegar al rincón más lejano para poder llevar la ayuda correspondiente a los campesinos, ¿no? Ahora, ¿en cuánto se está proponiendo el Ministerio reducir el tema de la mortandad de los animales? Por lo menos mantenerlo. La helada está fuerte, hay vías que están hasta menos 20 grados, menos 15 grados, y por lo menos hay que tratar de mantener. Uno no quiere nunca que un animal pierda la vida porque, como decía, es el capital del campesino. Y a veces tienen dos o tres alpacas. Entonces, si se reduce su capital, ya no tienen que hacer más negocio con ellos, ¿no? Entonces, para eso también tenemos un centro, en realidad dos centros de reposición de alpacas. El Ministerio cuenta en Puno y en Ayacucho, dos lugares en donde tenemos alpacas, y que ahora que se aplique la emergencia, vamos a poder distribuirlos a los que han sido más afectados, a los campesinos que han producido sus alpacas por un tema de heladas, un tema de una enfermedad que haya tenido la alpaca, las vamos a poder reponer. Y esa manera va a poder continuar con su trabajo, digamos, de todos los años, y no se va a ver afectado su economía de manera drástica y rápida, ¿no? Bueno, esperamos que este plan, sin duda, dé buenos resultados y que también logre expandirse a muchas más regiones. Y sin duda que también pueda ser ejemplo para que otros ministerios también tomen acciones y se tome prevención para evitar desastres, muertes, no solamente de animales, sino también de personas, porque cuando hablamos del friaje, no solamente hablamos del sector agro, sino también de personas que mueren día a día por este tema que debería ser atendido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Central de Información. Muchas gracias. Bueno, nosotros hasta ahora le damos pase a los titulares y luego regresa con usted Raquel Salazar.